¡Hucho, monu! ¡Ekso me a mi neta silam! ¡Aaaaaaa! ¡Poera que si! ¡Poera que si monu amare túul! ¡Tumi! ¡Tumi! ¡Tumi, tu! ¡Netas, vida! ¡Ekon tu mal logue hermano, Skol! ¡Naa! ¡Naa! ¡Naa, monu tu hiero me ocurriza! ¡Dek! ¡Ami duinon barizira de cortegia! ¡Dora caia! ¡Ekon a mi bico que irubesia!